No hay nada más divino que una mujer elegante sea grosera. Educada. Eso me encanta. Educada y grosera. Educada y grosera. La combinación de las dos. Eso me encanta. Tiene un poquito de veneno eso. Es como agotador. Tiene que explicar que eso es simplemente la pantalla, que eso es lo que... Eso es un trabajo. Eso después cuando se apagan las cámaras, no es así. Más en tu caso con el tipo, el corte de programa que has llevado. Sí, tengo muchos programas de sexo. A mí eso me ha creado muchos problemas. Que si te tomaste la foto muy pegadito, que si te la recostaste. Y digo, yo no soy hombre a recostar. ¿Todos mienten? No todos mienten, no. Pero para ser infieles, ¿tienen que mentir? ¿Que si todos son infieles? Si todos... Buena. Extra y swing, abanita. Sí, está bien. Ahora, ¿cómo vas a salir de ese abuso? Está bien, pero... Todo está escrito, es presentado por Estar Seguros. Es lo que necesitas. Alimentos Santoni. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Para Mocafé. Cuéntame qué tal, cómo fue, si en la vida tal vez todo está escrito. Es como es, si quién sabe qué tiene y qué va, si tal vez todo está escrito. A ver, mujeres, ¿quieren conquistar realmente a un hombre? ¿Esperan llegar a lo profundo de su corazón? Hoy he elegido al vudú, rapero, actor, animador, artista. Como el hombre designado para enseñarnos cómo enamorar al sexo masculino. ¿Será que vudú nos ayuda? Hola, bienvenido a Todo está escrito. Hola, por fin, al fin estoy aquí. Sí, vale. Sí. Abriste un chancecito para venir a Todo está escrito. Me acuerdo que me hicieron una invitación hace tiempo de venir y bueno, aquí estoy. Qué bueno. Nos alegra tenerte acá. Sí. ¿Cómo se conquista el corazón de un hombre, vudú? Ay, ay, se... Son tantas... Es que yo digo que depende también qué es lo que quiere el hombre, qué busca el hombre. Sí. ¿Me entiendes? Porque si tú buscas una mala... ¿Por qué pasa? ¿Me entiendes? Hay hombres que quieren malas. Por lo menos en mi caso ya no quiero malas. Ok. Era lo que traías a tu vida. Claro, ya pasé esa etapa. Ya pasé esa etapa de buscar mujeres. Ya quiero estabilidad. Entonces, bueno, busco una mujer... Cuando digo una mujer trabajadora, no quiere decir que es que no la voy a ayudar. Pero me gusta una mujer trabajadora, una mujer ocupada. Buena acotación, me encanta. Me encanta, me encanta. No quiere decir que no la voy a ayudar. No, porque es que hay que... Mira, yo soy... Hace días te dije que soy un hombre pro mujer y entiendo mucho a la mujer porque soy criado por muchas mujeres y crecí escuchándole sus problemas, todo lo que les pasaba con los hombres. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso del 50 y 50. ¿Qué te parece a ti eso? Me parece magnífico. Yo tampoco estoy de acuerdo con el 50 y 50. No estás de acuerdo, ¿verdad? No, no. Eso es fatal. Es que en nuestra cultura no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados, dice. Pero yo no sé qué está pasando con los hombres de hoy en día que le piden a la mujer del 50% si salen a comer o salen o si viven juntos. Yo digo que bueno... Bueno, pero eso será viviendo fuera de Venezuela. Yo no creo que aquí. Entonces... En Europa, Estados Unidos. ¿Qué me conquista a mí de una mujer? Él me conquista a una mujer que trabaje, una mujer que se... Una mujer que se valga de por sí misma. Una mujer que tenga buenos gustos. Una mujer que, bueno, obviamente, que sea coqueta. Me encanta eso. Una mujer que sepa hablar, que sepa pronunciar. Exacto. Eso me encanta. Me encanta eso de... Eso a mí me mata. Pero yo me llevo mucho del físico. Sí, te vas a llevar mucho por el físico. Yo soy muy de físico. ¿Qué es lo que te gusta entonces de la mujer? O sea, lo primero que le ves físicamente hablando. Lo primero que le veo, obviamente, la cara. Luego viene la mano. Los pies. Las manos y los pies. Obvio. Sí. Luego vienen las manos y los pies. Yo digo, Dios, aquí fue. Aquí fue. Sí. Entonces... Pero ya va, manos y pies. Esa pregunta también te la hice hace días porque yo digo, bueno, un hombre con fetiches. Sí. Como de ese tipo, ¿qué es en lo que se fija entonces de la mano y los pies? Que tenga las uñas arregladitas. Pero tú me hablabas de que te gustaba un pie grande. Sí. Yo pensaba que te gustaba un pie distrito. No, a mí no me gusta el pie chiquita. No. 37 max. No, a mí me gustan las mujeres grandes. Sí. 37 se pasa. Pasa. Pero me gusta más mujer grande. Con presencia escénica. Con las manos grandes. Además, mira cómo soy yo. Para estar con una mujer chiquitica, algo así, no me veo. Entonces, me encanta eso. Me encanta una mujer coqueta y que se exprese bonito. Eso a mí. Y que el cabello, que mueva el cabello. Dime cuando ustedes taconean. Chao. Punto tacón. Punto tacón. Eso es para mí. Eso es lo que te derrite. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y cuando hablamos de la parte interna, ¿qué es lo que buscas? Sí. Más allá de lo externo, obviamente que es importante. Claro. Sí. Bueno, obviamente. Que sea reversible. Que tenga buenos sentimientos, que sea una persona comprensiva, que sea una persona tolerante y que me entienda. Porque, bueno, tú tienes que saber que lo que estamos en este medio, se nos hace difícil. Porque por todo hay unos celos, por todo hay... Entonces, a veces es como que, no sé si te ha pasado, que es como agotador. Tienes que explicar que eso es simplemente la pantalla. Que eso es lo que... Eso es un trabajo. Eso después cuando se apagan las cámaras, no es así. Más en tu caso con el, digamos, con el tipo, el corte de programas que has llevado. Sí, tengo muchos programas de sexo. A mí eso me ha creado muchos problemas. Que si te tomaste la foto muy pegadito, que si te la recostaste, digo, yo no soy hombre a recostar. O sea, yo no vano con a recostar nada. Yo vano más con que la persona me escriba o me responda a un mensaje o me tira un piropo. ¿Eso quiere decir que eres un hombre fiel? ¿Puedes decir que aprendiste a hacerlo? Aprendí a ser fiel. Sí, aprendí a ser fiel de un tiempo para acá. Yo creo que eso también va en la madurez de uno, del ser humano. Cuando ya sabes lo que te gusta, lo que no te gusta y lo que no te gusta que te hagan. ¿Sabes? También eso está. Y bueno, aprendí a eso y lo he puesto... No sirvo. Yo no sirvo para mentir. Yo te puedo mentir en otra cosa. Pero de que yo no tengo otra pareja o que yo te digo... No puedo, Gise. Me caigo. Como quien dice, me caigo. Yo te voy a decir, es que no sirvo para mentir. Ningún hombre sirve para mentir. Exacto. Se caen con los kilos. Se caen con los kilos. No saben mentir. Exacto. Entonces, además, yo no soy ningún muchacho y yo prefiero darle toda mi energía. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Claro. A ella. A esa persona. Entonces, no puedo. Y más cuando hablamos de ponernos en el zapato de la otra persona. Sí. Me imagino que fuiste por muchos años infiel. ¿Y tú has perdonado alguna infidelidad o la perdonarías? No que fui por muchos años infiel. Es que... Bueno, hasta que aprendiste, pues. Exacto. Sí. Lo que pasa es que llegó un momento cuando estaba en mi pick de tres dueños, de la fama, de... Entonces, pensaba que el mundo era mío. Y yo, y todo era yo, y no me interesaba. Entonces, a veces no me ponía el lugar de la otra persona. Querías vivir el momento. Exacto. De repente yo vivía eso simplemente el momento y era así. Ahora no. Ahora aprendí. Y me gusta también que la persona que esté conmigo se sienta cómoda. ¿Piensas en las consecuencias? ¿Qué es lo peor que te ha pasado en estos momentos en los que ahí te pones como a pensarte la cosa y decir, ¿por qué lo hice? ¿Has perdido alguna relación con una persona que querías por eso? No por infidelidad. Señoras, las que han sido mi pareja. Soy un hombre de muy pocas parejas, aunque no lo parezca. Pero si hay algo, escriban cuando vean este podcast, escriban ahí y digan, ¡Sí, lo hizo! O sea, hombre. Pero no. Este, creo que... Nada, las veces es que yo me... Cuando me creo que soy yo, que soy... No, no me interesa. De repente se me está reclamando, mira, vale. Este, por decirte, quiero que te quejes conmigo este fin de semana. Y yo, no, no me voy a quedar el fin de semana porque me voy a ir con mis amigos, voy a rumbear. ¿Cómo tú quieres que te me voy a quedar? Ese tipo de cosas. Entonces, o... Este... Me gusta esto, me gusta tal cosa. Y yo, no, Ale, porque es que piensaba en mí solamente. Entonces, ahí aprendí. Y creo que eso también pasó con la mamá de mis primeros hijos. Que ella siempre me pedía cosas y yo nunca pensaba en ella. Siempre pensaba en mí. Entonces, no. No y no. Y en cuestiones también de sexo hablando, de repente ella me decía que quería algo y yo decía no. Pensaba nada más en tu satisfacción. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, después de que yo fui aprendiendo, yo dije, no, pana, pero así no era. Entonces, bueno, de todos esos errores he aprendido y bueno. Y eres un vudú nuevo. Soy un vudú nuevo, soy detallista, me gusta que la chica que está conmigo se sienta cómoda, como te lo dije hace rato. ¿Y te gusta también que la mujer sea detallista? Sí, fíjate, porque a veces, sí, fíjate que no hace mucho estuve saliendo con alguien, no pasó nada, pero la chama era muy detallista y eso me gustó. Por lo menos en el gimnasio, estábamos en el gimnasio y ella me llevaba proteínas, me llevaba, que si, el yogurcito en las mañanas, ¿sabes? Y esa, ¿sabes? Me sentía y dije, claro, con razón la mujer, cuando uno es así, se siente feliz, se siente cómoda. Lo aprecia. ¿Me entiendes? Y conmigo ella era así, me llevaba, que si, toma el yogurcito sin azúcar, toma esto. Y yo en las mañanas así. Te sorprendía, te sorprendía. Entonces, eso me gustó. Es que eso es lo bonito, además de los detalles. O sea, porque cuando pides algo es como que, debería nacerle a la persona. Nace. Y es mentira que tú le puedes decir a alguien que sea detallista. O sea, si no le nace, si no forma parte de su ADN. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que eso no hay que pedirlo, no hay que pedirlo. Eso te tiene que nacer a ti. Y si de repente, en mi caso, como ya lo hemos hablado en la cuestión de los pies y las manos, yo de repente voy a la farmacia donde venden pinturitas y yo te llego, mira. ¿Me entiendes? Con acetona. Tan solo eso. Brillo sellador. Exacto. Si de repente me gusta que tenga las uñas de rojo. Si me gusta que tenga las uñas de rojo, yo le llego. ¿Mesaje subliminal a alguien que no es mi amor? Yo tengo un chalete de colorcito, me gustó como para que se lo aplique. ¿Me entiendes? Eso, eso. Señores, hagan eso. Eso es muy bueno. Bueno, pero es una manera inteligente de decirlo. Obviamente todo el mundo conoce tu amor, ¿no? Por las manos y los pies. Así que la mujer es que recibe ese regalo de tu padre. Tiene que hacerlo. ¿Sabes para qué es? ¿Y es fácil conquistar el corazón de Vudú? Hoy día no. No, hoy día no. Por tantas cosas que me han pasado en la vida. Por lo menos. Sí, he aprendido. Mira, es que a veces uno se pone como más duro. Yo estuve con esa persona. Yo tuve una pérdida no hace mucho. De un familiar. Y tú ahí te das cuenta que todo el mundo no está preparado para estar contigo en un momento así. ¿Cuándo hablaste con esa persona? ¿Es tu última relación? Sí. No fue una relación. No fue una relación. Estaban saliendo. Estábamos saliendo. Todo cool. Pero fallece mi hermana. Y te das cuenta como que la gente se empieza a alejar. Y tú dices. Donde más deberían estar. Entonces, ¿qué te dicen? Te dicen. Lo que pasa es que te estoy dejando que vivas tu luto. Y yo dices, es al contrario. Te tienen que acompañar en el proceso. O sea, yo prefiero que me digas, vamos a tomar un café. Vamos a que olvides. A que me dejes solo. ¿Me entiendes? Entonces, ya cuando eso te pasa, de repente yo estaba emocionado con esa persona. Todo cool. Cuando eso te pasa, te dices. No puedo creer. Me cuesta que alguien me llegue y yo diga, esta es. Ese es un punto negativo. ¿Qué más te decepciona entonces de una mujer? ¿Qué hace que te alejes? Me decepciona, en mi caso por ser figura pública, me decepciona que demuestren que están conmigo por la farándula. O de que de repente me ha pasado mucho, no sé, a ti. Estoy con mis amigas aquí y mandarle saludos. Mira que tengo una amiga que le mandé un video. Que yo no sé que tengo una amiga que te dice. Mi caso es diferente porque las mujeres que trabajan en el medio son usajes como trofeo. Ajá. ¿Viste? El hombre no va a grabar un video contigo. Mira, no lo va a hacer, me entiendo. No, te quieren es mostrar. Te muestran. Miren con quien ando. Exacto. Entonces, a mí me pasa mucho eso. También la persona que no se expresan bien, chavo. O sea, ya basta con... Las groserías, por ejemplo, ¿no te gustan? Me encanta una mujer grosera. Me encanta una mujer grosera. Que te diga cochinada. Exacto. Pero que no sea vulgar. Ok. ¿Sabes, no? Entonces, me encanta una mujer grosera. Que las groserías le queden bonitas. No que las groserías se le vean así chaborras. Como decimos en mi jerga. No me gusta una mujer chaborra. No me gusta una mujer mal hablada. No hay nada más divino que una mujer elegante sea grosera. Educada. Eso me encanta. Educada y grosera. Educada y grosera. La combinación de las dos. Eso me encanta. Tiene un poquito de veneno eso. Más no vulgar. Eso me gusta. Tiene una línea muy delgada que si la pasa. Sí. Es lo que dices. En efecto, ya sería vulgaridad. ¿Y qué hace? Que un hombre confíe y se relaje en una relación. ¿O cómo es en tu caso? Mira que... Porque a muchos hombres también les cuesta confiar en la persona. Sí, yo por lo menos soy una persona que me cuesta mucho confiar por todo lo que me ha pasado en mi vida. Pero me gusta que... Ojo, esto no es intensidad. Esto no es tener monitoreada a las personas. Sino que estoy aquí. Estoy con mis amigas. Estoy en tal... Esos tipos de cosas. También aprendí con mi edad. También aprendí a que si tengo una relación hoy día no voy a estar aquí con celadera. Ni con vigiladera. Ni nada. Sino que si busco una persona hoy día es para que me dé paz. Para pasarla bien. Para disfrutar. Estoy con mis amigas. Pásala bien. ¿Me entiendes? Pásala cool. No soy de aparecerme sin que me digan... ¿Sabes? ¡Surprise! Yo conozco panas. O videollamada. Mi amor, ¿qué tal? ¿Con quién andas? Esas cosas no. Pero si yo aprendía que... Bueno, hermano, si te estás diciendo que estás ahí, bueno, confía. Y ya. No te puedes poner que... Mira, pero mándame una foto ya en este momento. Dime... O mándame un video y dime mi nombre. ¿Con quién estás? ¿Quiénes están ahí? ¿Cuántos hombres están? No. No, pero de eso se trata una relación. Además, tú vas construyendo en la misma esa confianza. Claro. Lo cual, pues, en esa comunicación constante, lo que estás haciendo, obviamente, pues, la idea es que sientas esa paz y estés tranquilo. Que te sientas bien. Una vez que te mientan ya se arruina todo. Ya se echa perdón de todo y ahí empiezan los problemas y eso es lo que no quiero. Pero yo hoy día no busco eso. Evitas los problemas. Sí, sí. Además, me fastidia por lo que te he dicho. Tantos problemas que uno tiene. Entonces, te vas a buscar una relación para seguir teniendo los problemas. ¿Y qué no negocias tú en la relación? La infidelidad. Que es un no negociable. La infidelidad. ¿No la perdonarías nunca? No, pues, porque la infidelidad va con la lealtad. ¿No por machismo? No, no sé si de repente tenga algo de machismo. Pero no creo que sea machismo porque no fui criado, por lo que te dije, fui criado por mujeres y machismo no, sino que no, la infidelidad y la lealtad es un código que no, tan chévere que es que de repente tú tengo una pareja y tú dices, papi, estoy con mis amigas en una piscina y estamos bebiendo y la estamos pasando y hay unos amigos de ellas aquí, pero, pana, tranquila. Ya te quedan en tu conciencia si tú estás haciendo algo malo y después de venir, ¿por qué tú te ríes así? No, porque te estoy escuchando con muchísima atención. Además aquí tomando nota, miren. Ah, muy bien. Entonces, bueno, yo aprendí aquí a darle confianza a mi pareja, pero a veces pasa que a mí no me... Yo le doy la confianza y ellas a mí no me quieren dar la confianza. Y yo soy un tipo que sale muy poco. Pero, pero qué raro eso. Por lo que digo. Entonces quizás te estás fijando en las equivocadas. Eso puede ser, eso me dice mi booking, me dice, no estás buscando dónde es. Ah, viste, viste. Entonces yo aprendí a no buscar. Un terapeuta te diría eso también. Sí, puede ser, puede ser. No, 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 en realidad. Pero bueno. ¿Y cuáles son esas mañas que no te gustan del sexo femenino? Mañas que no me gustan del sexo femenino. Un mañosita nosotras. Ay, mira, mañas, ¿qué te puedo decir? Bueno, el higiene, esas cosas de no, ay, bueno, no sé. De que no bajan la poceta, de cuidarte ese tipo de cosas. De que, ¿qué otra? Mañas, mañas. Bueno, hay personas que se levantan de mal humor. Eso puede ser una maña. ¿De verdad? Sí. No puede ser más. Qué raro. ¿Pero por qué? ¿Por qué no las dejan dormir? No sé, no sé. De repente se levantan de mal humor o están gritando. Yo odio que las mujeres, este, ah, que se tienen flatulencia. Me está diciéndome. Bueno, eso no es una maña, eso es una necesidad, pero no hay que hacerlo. No lo hagan, señores. De verdad que la confianza apesta. Porque ya cuando llegan a ese nivel de que van al baño con la puerta abierta. O sea, no. No, no me parece. Yo conozco panas que se sientan a ser número dos y se sientan a la mujer ahí, chama. Se sientan a la jeva ahí y está el tercer número dos. ¿Qué es eso? No, yo vi un video de estos días en Instagram, literal, como que con los años la confianza como se va transformando. O sea, al principio es como que por allá escondido, ya después con la puerta abierta. Después, mi amor, pásame el papel sanitario. ¿Viste? Y yo digo, pana, parte de la clave de una relación es cuidar esos detalles. A veces los tipos al principio, no, no, todo. Y después, cuando el hombre agarra confianza, ay, de repente, ay, se me salió. Mira, mira, tú me verás ordinario, feo, todo lo que tú quieras, pero no acepto eso. Yo prefiero pararme corriendo y ir al baño a que me digan, ¿qué es eso? No. Te puedes como morir. Bueno, eso forma parte también, considero yo, de la caballerosidad. Sí. O sea, y que la mujer también tiene que tener cierto sentido común para no caer tampoco en eso. ¿Tú te consideras caballero, Udo? Sí. Yo soy caballerosísimo. Mi mamá me enseñó a ser caballero. Yo le abro la puerta del carro a la chica. No soy de llevar flores, no me veo llevando flores, aunque sé que usted... No, no mandas flores, Udo. ¿A ti te gusta un que te... Sí, me gusta, pero no en la exageración. O que me la mandes es porque me estás pidiendo perdón. O sea, tiene que ser así como... Una florecita de chocolate. Claro, ¿no? Y de una manera genuina. O sea, no porque tenemos un problema y me lo vas a mandar. Ajá, ok. ¿Sabes? Espontáneo. Ok. Sí, sí. Bueno, todavía... De vez en cuando, oye. El aniversario, o sea, es importante. Detallito. Bueno, sí. Y si no hay flores, bueno, son unos chocolates. No, si no, déjale su dinero en efectivo. Ajá, 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 como ha traído la cosa en casa. Porque yo no soy bueno. Él no es mejor así, a veces. ¿Qué prefieres tú? ¿Eso de que cómprate lo que tú quieras? Te decís, mira. Depende. Mira los otros años. No, no, no. En fechas especiales, no. Eso no pica. Días normales, cualquiera. Toma, mi amor, para que te compre lo que tú quieras. Bueno, pero a mí me ha pasado. Una vez al mes, por ejemplo. Una buena fecha. Pero ya va, ya, ya, señor, usted, si usted tiene a su pareja y le cae una platica, usted siempre tiene que apartar. 50%. Para mi vida. Toma, mami, agarra ahí. Esa es una. Pero, este, bueno, sí. No, pero volviendo al tema. El hombre tiene que conocerte lo suficiente para saber qué te puede regalar que te guste en una fecha especial, que es eso de que toma ahí tu compra. No. Bueno, bueno, tienes razón. Pero. Para reflexionar. Yo, sí. Para, pero, pero, bueno, siempre el perfume, perfume. Ajá. Una buena cena. No puede faltar. Pero yo soy más religioso carteras. Ah, sí. Entonces tengo que llamar a la amiga de mi pareja si le miran, necesito un favor. Bueno, pero es que tienes aliados. Aliados. Importante. Eso. Claro, las amigas de tu pareja. Listo, ya está sorbendo. Eso me ha pasado. ¿Sabes qué me gusta a mí? Y me han dicho, no lo hagas. Regalas zapatos, chama. Que dicen que los zapatos se tienen que regalar con dinero. Sí, de repente si yo estoy en los zapatos, dame dos dólares. Ajá. Ajá. Dicen eso. Pero dicen que cuando tú regalas zapatos, la mujer se te va. Si no le das algo de, de, de. Exacto, si no hay eso. Ah, es un dólar, cualquier cosa. Yo no sé por qué. Pero a mí, chama, yo tengo un fetiche de regalarles zapatos a mis parejas, no sé por qué. ¿Y se te han ido por eso? No sé si se me han ido por eso, pero se han ido. Bueno, porque se tenían que ir. Exacto. Porque se fueron inmediatamente, tú le diste el zapato. Sí, no, no, así no porque yo digo, Dios mío, ¿por qué se fue? No, sino que, bueno, los problemas, en mi caso, chama, mis relaciones terminan es por celos. Y no por, de mí hacia la chica, sino de ella hacia mí. Y lo más loco, para mí es frustrante, porque yo soy un tipo que sale muy poco, muy poco. Entonces, que te estén celando de gratis, de que porque tú le diste un like, de porque yo a veces tengo que explicarle, digo, mira, yo le tengo, yo hay una fanaticada femenina que yo tengo que atender de vez en cuando. Bueno, Voodoo, te amo, yo también, por decirte. Entonces. ¿Por qué yo también? ¿Por qué tú la escondiste? ¿Quién es ella? ¿Tú la conoces? ¿Y por qué? Sí, no sé, eso. Entonces llega un momento que yo, como te dijo, soy un tipo pro paz. Llega un momento en que me harto de que me estén peleando todo el día por lo mismo. Y cuando eso pasa, que dices que se han acabado por celos, ¿has sido tú entonces el que dejas la relación o te han dejado? Sí, de repente que, no, mira, este, yo no me voy a calar esto, yo no sé qué manera, sigue con tu vida, sigue con tu mundo. Y digo, bueno, está bien. ¿Lo aceptas? No me pongo tan bien con el pasar de tiempos aprendido, es que tampoco me gusta estar rogando a una pareja cuando tú no estás haciendo nada malo. ¿Me entiendes? Si yo me estoy portando bien, si yo estoy... Y es desgastante como que demostrar una y otra vez, mira, yo no estoy haciendo nada, yo me porto bien. Te atiendo. Sus celos son imaginarios. ¿Me entiendes? Entonces eso, eso es agotador. Entonces tú te sientes mal, tú dices, Dios mío, me estoy portando bien, me están celando, me están dejando. ¿Tú crees que eso es lo más complicado que tenemos nosotras las mujeres? ¿Que nos cuesta confiar o hay otra cosa que sienten que...? Lo que pasa es que ustedes a veces tienen un historial que de sus otras relaciones... Venimos lastimadas. Vienen lastimadas y entonces el que viene paga esos platos rotos. Claro. Entonces no es fácil cuando, mira que yo no me voy a calar, pero si yo no estoy haciendo nada, yo ni siquiera rumbeo, dices. No, y tampoco estás como para curar a la gente, es complicado, es un proceso como muy interno, personal y allí pues, porque es verdad, lo terminan arrastrando a las relaciones. ¿Cómo te sentirías tú que de repente estás saliendo con, tienes tu pareja y el tipo te está celando y tú estás tranquila en tu casa? No, te lo digo por experiencia propia, yo tengo también de estar herida, entonces obviamente uno se tiene que tomar la tarea de sanar para luego darse la oportunidad. Darse la oportunidad. Por ahí dice que no se puede creer ni en hombres ni en carpinteros. ¿Tú qué crees? ¿Por qué es más carpinteros? Enséñame eso en carpinteros. Porque los carpinteros nunca cumplen. Nunca cumplen. No, ni con los tiempos, ni con lo que te dicen. ¿Y en el trabajo por la mitad? Sí. ¿Nunca habías escuchado eso? No, mira, aprendo algo nuevo hoy. ¿Y has logrado entender a las mujeres que han pasado por tu vida o definitivamente se te ha dificultado mucho? Sí las entiendo, obviamente, sí, claro. Y me gusta escucharlas en la noche. No hay nada más rico que en la noche estarlo en la cama y hablar. Eso es súper bien. Y escucharlas. Y claro que las entiendo y me pongo en su lugar. Porque a veces uno también a veces es un poco egoísta. Y uno a veces, sin quererlo, te conviertes en egoísta. En egoísta, a verdad, la redundancia. Piensas en ti, piensas en ti. Y a veces escucha, escucha, escúchala, escúchala y entiéndela. Ponte en su lugar. No hay nada más que funcione es ponerse en el lugar del otro. Parece mentira. Y en efecto es así. Es que pensamos totalmente diferente. Yo creo que de allí parte todo. ¿Y qué te gustaría cambiar de nosotras, las mujeres, si pudieras hacerlo? Para que la convivencia de ambos sexos sea como un poco más equilibrada. ¿Qué me gustaría cambiar, cambiar? Oye, cambiar, cambiar. Oye, no sé, chava. No sé qué les cambiaría. Que sean sinceras. En realidad. Porque a veces, no sé. Sé sincera, sé sincera. Sé tú. No porque lo que te diga tu amiga o ese tipo de cosas. Porque a veces las amigas de ustedes son sus peores enemigas. Y ustedes no lo quieren entender. Porque ellas llegan sus problemas personales. Y como de repente tú estás feliz. Vamos a hacer la vida imposible a Giselle. Porque ella está feliz. Nosotros estamos mal. Entonces vamos a meterle casquillo. Bueno, no sé. Eso me suena mucho como a mi ex. Cuando me decía. Es que tu amiga te tiene envidia. Sí. Entonces. Entonces como que no lo sé, Rick. Hay que ver. Dependiendo. Yo no le cambiaría nada. No era como para justificarse. Era como que. Sí. Tus amigas te dicen eso porque te tienen envidia. Eso es también como una manipulación. Manipulación. Totalmente. Entonces. Nada. Lo que pasa es que yo vendo una imagen fuerte. Agresiva. Yo cuando salgo con una persona. Siempre las amigas le dicen. ¿Cómo te trata? ¿Y cómo es contigo? ¿Ves? Entonces. Empiezan con las preguntaderas. Y a veces yo. Yo con la última relación que tuve. Que duré un año. Las amigas le decían. Pero vamos a salir. Entonces ellas decían. No. No quiero salir. Yo decía. Sal con tus amigas. Porque van a decir que yo te estoy sometiendo. Van a decir que yo no te estoy dejando salir. Disfruta. Van a. Entonces no eres celoso. Sí soy celoso. Sí eres celoso. Ok. Pero no soy. Pero le da su espacio. Claro. Siempre cuando confíes en ellas. Tienes la confianza. Yo me. Cuando se prende la alarma del celo. Es por algo que uno ve. Gizzy. Que de repente. Una miradera rara. O una confianza más de lo normal. Un mensajito. Una escondedera del teléfono. Una habladera en la noche. Y tú dices. Ajá. Pero ajá. ¿Cuál es? Entonces eso me incomoda. Yo. Que yo le tenga así. Ajá. Pero entonces tú vas a pasar toda la noche hablando. Y yo aquí. Viendo. No. Qué bueno. Que es estar del trabajo. Pero el trabajo lo puedes hablar en la mañana. Y esas cosas. Entonces. Si yo no lo hago. Yo trato de. Si ya estoy en una relación seria y tal. Hermano. Respetas. Yo tengo que respetar. Yo tengo que ponerme ya. Apagame el teléfono un poco para ti. Y así. Muy importante. Además. Dedicarle el tiempo. Claro. De calidad. A tu pareja. Ahora vamos a hacer una dinámica. Vudú. Ay papá. Para desmentir o confirmar algunas cosas que nosotros las mujeres tenemos. Ok. O pensamientos. Afirmaciones que tenemos sobre los hombres. Ok. Ajá. Todos son infieles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Tú te callas. Porque tú tienes. Tú tienes la Biblia negra. Ajá. Señora. Estoy hablando como el citete que tiene un background. Ajá. Te estás diciendo atrás que no. Todos no. Claro que sí. Ok. Ok. Hombre no es gente. Sí es gente. Sí es gente. Sí es gente. No podemos generalizar. Sí es gente. Sí es gente. Claro. Sí es gente. Por favor. Pero ya se ríen. ¿Todos mienten? No todos mienten. Pero para ser infieles tienen que mentir. ¿Y si todos son infieles? Si todos. Buenas. Extra y swing la banica. Sí está bien. Ahora cómo vas a salir de ese abuso. Pero. Sí todos mienten. Pero también todas mienten. Oíste. Aunque me pasa un poquito la cuestión. No bueno. Pero tú estamos hablando de los hombres. Ok. Los hombres no nos escuchan. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La mayoría no lo hacen. Sí. Ese es la mayoría de los problemas. Hasta que lo aprenden como tú. Sí. Los hombres no lloran. Sí lloran. Yo soy para muestra Oscar de León y Voodoo. Sí. Llorones. Total. ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar. Bueno. Soy una persona muy sufrida. Me hace llorar. Recordar a mi familia. A mis seres queridos. Me hace llorar. El amor que tienen los fans por mí. Sí. Me hace llorar. Qué lindo. Ahora. Si no me contesta, ¿está con otra? ¿Cómo? Si no me contesta. ¿Es porque está con otra? Ya, ya eso es. Ya ahí empiezan los problemas. Porque puede ser que se le fue la señal. Hay veces que uno está en un sitio. O reunido y no puede contestar. Reunido. Pero eso también, eso está. Yo te puedo decir, mira, si tú y yo estamos hablando de decir, mira mami, voy a estar a una reunión. Si me llama, no te contesto, ya lo sabe. ¿El hombre nunca se enamora? Claro que sí. Por supuesto. Lo que no voy a estar de acuerdo y quisiera que algún hombre que esté viendo este pota, que se enamore de dos mujeres. ¿Tú crees que eso es posible enamorarse de dos mujeres? No, no. No, ¿verdad? No, no. Si es que yo las quiero a las dos. No, no. Escoge una no, las quiero a las dos. No, no, no. No, eso no lo voy a discutir con nadie. No existe. Y el hombre que está enamorado, ¿igual es infiel? Ay, bebé, yo te puedo dar una. Yo tengo aquí en el estudio. Tenemos. Pobre hombre, vale. Mira. Pobre hombre. Es lo que yo me explico. Digo, no puede decir que estás enamorado y estás siendo infiel a la vez. ¿Verdad que sí? Yo quisiera que eso. Yo siempre he dicho eso, que de verdad, si la persona está enamorada, no sería capaz de mirar para los lados. No, no vemos para los lados. Por más que digas que somos hombres y con los años y años. No, al contrario. Con los años uno se pone más maduro. Si con los años un hombre sigue con la sinvergüenzura, eso no sirvió nunca. Inclusive, escuché decir a un amigo en estos días que su papá, el gran consejo que le dio es que había que comer por fuera. Que ese era el secreto para mantener una relación larga. ¿Es en serio? Ajá. Ese fue el consejo. Qué fuerte. ¿Tú qué opinas al respecto? No, mal. Todo mal. No. Perdóname, mayor, pero no. Ese no es un buen consejo, no. Y qué te gustaría decirle a esas mujeres que los han juzgado tan mal a ustedes, los hombres, ¿vale? O sea, que si se pueden enamorar, que si nos pueden escuchar, que si pueden aprender a ser fieles. Pana, que... En pro de esa paz. Que por favor se sienten un día y pónganse en nuestro lugar, si tenemos nuestro corazoncito. Lo que pasa es que como hombres la vida nos ha tocado duro. Entonces, llevamos... No pónganse en ningún violín. La vida nos ha tocado duro. Ve a mi cara. Pero sí, vale. No. Pónganse en nuestro lugar. No, vale. No, de verdad que me has conmovido. ¿Qué tal si abrimos este álbum con el que me gusta cerrar? El episodio con mis invitados. Allí vas a ver imágenes, fotografías que han quedado allí, plasmadas para siempre, obviamente, ¿no? Imágenes. Este, aquí hay un detalle en esta foto. ¿La puedo mostrar aquí? En esta foto, la ciber, lamentablemente no está completa, pero hay una persona que está acostada aquí. Y es mi hermano la que falleció. Es la que estaba conmigo siempre. Dios la tenga en su gloria. Amén. Y, bueno, esta fue una vez que me fueron a hacer una foto. Qué bonito este álbum. ¿Ese niño pensó en algún momento todo lo que iba a lograr? No. Por eso es que a veces caigo en depred y lloraba, porque aquí no sabía todo lo que me venía. Venían cosas bonitas, pero venían muchas cosas fuertes. Y totalmente la inocencia de uno, no tenía remota idea de todo lo que me venía y todas las cosas duras. Lo peor es que uno cuando tiene cierta edad, uno quiere crecer, ¿no? Sí. Y ya después quiere devolver el tiempo. Yo quisiera devolver el tiempo para estar con mis seres. ¿Qué reescribirías si devolvieras el tiempo? Bueno. Muchas cosas. Por lo menos a los que se me han ido, llevarlos al médico. A que se cuidaran, se vieran. Si uno supiera. Si uno supiera. Muchas cosas. Lo que se puede prevenir. Lo que se puede prevenir. Y de tu carrera artística, ¿qué reescribirías? De mi carrera artística, más que mi carrera artística, de mi vida, de las cosas que vivía antes de ser figura pública. De estar en las calles, de hacer lo que hice. De tener mis dos padres y hablar con ellos. Tú sabías que me ibas a llegar a este momento. Es muy fuerte. Muy fuerte. Lo que me ha tocado vivir y lo que estoy viviendo hoy día. Bueno, pero eso no. Eso justamente es lo que te convierte en el hombre que eres hoy, ¿no? Todas esas experiencias. Creo que eso es lo más importante. Sí. Esto es mi vida. Mis dos hermanos. Los tres dueños. Trece y migas civilinos. Que recientemente se reencontraron. Nos reencontramos. Hicieron las paces. Hicimos las paces. Por ahí pueden meterse en YouTube. Pueden ver. Ese reencuentro bien bonito fue en Miami. Lo pueden ver y van a llorar junto con nosotros. Mis dos hermanos. Mi vida sin ellos. No sabría qué hacer. Mano de Piedra Durán. Lo mejor que he hecho en mi vida hablando de cine. Edgar Ramírez, Robert De Niro, Rubén Blades, Oshel. Este, y muchas, este, muchas cantidades de actores. Oscar Jaenada, que hizo de la serie de Luis Miguel, hizo El Papá. Sí. Un gran amigo mío. Una superproducción. Sí, súper, súper. Que fue súper exitoso. Mira, aquí el empleado del mes. Uno de los proyectos más bonitos que he hecho. Que bueno, estamos nominados a los premios. ¿Cómo dicen? Unos premios ahí en México. Estamos finalistas. No me ametrallen por no saber el medio. Que está en la segunda temporada a través de la señal de IBC. Guau, sí, señores. Esta es, ella es una niña arco iris. Ella es bárbara, la garbanzo. Digamos que es mi nieta, pero es la hija de mi sobrina. Yo la tengo como mi nieta, es mi sobrinita. Ok, pero tienes nietos. Sí. Ya tienes nietos. Tienes cuatro hijos de dos administraciones. Cinco hijos. Cinco, de dos administraciones. Sí, de dos madres y dos nietos. ¿Y cómo se la llevan esas mujeres? Bien. Hoy día, una está en Chile, la otra está aquí en Venezuela, pero no. En Santa Paz. Ya ellos están grandes, mis hijos están grandes, ya son, ya hicieron su vida. O sea, pero esta, ella nace cuando muere mi madre. Entonces, por eso es una niña arco iris y por eso, con todas las pérdidas que tenemos en mi casa, ella es la alegría. Le dio mucha alegría. A tu hogar luego de un momento tan difícil. Esta niña es la mujer de mi vida. El amor de mi vida. Aunque Mi hermana murió su día, su cumpleaños. No puse bravo con ella, el disco que te la llevaste. Qué duro. Lo que yo te pueda decir, creo que jamás va a poder mejorar tu sentir en estos momentos. No he tenido que pasar aún por eso. No, 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 te lo recomiendo. Que sin duda es tan duro como perder a una madre, a una hermana. De verdad que admiro muchísimo tu fortaleza y sé que el tiempo te va a ayudar a que este proceso sea más llevadero. Que aprendas a vivir con eso porque no es algo que se supere nunca. Y no soy el mismo, en realidad no lo soy. ¿Sientes que se llevaron parte de ti? Sí, porque la vida me llevó a mis tres fanáticos número uno. Mi madre, mi tío y mi hermana. Y uno tras otro. No había superado uno cuando se fue el otro. Y así. Y todo lo que yo hago, actuación, triunfo, gira, todo, siempre era pensando en ello. Siempre era... Tu inspiración. Llegar y, por lo menos ahorita que me fui de gira en Latinoamérica, llegar a mi casa y que no me recibiera mi hermana, no sabe. Nunca se está preparado para eso, ¿no? Aunque es ley de vida. Todos vamos para allá. Sí. Pero, como tú dices, no estamos preparados para eso. Y es muy duro, muy duro, muy duro. ¿Eres devoto? Devoto. Adiós. Él es el único, aunque a veces uno se pone bravo con él, porque bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué me haces esto? Pero solamente Dios tiene una respuesta y él sabe por qué hace las cosas. Bueno, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Eso dice, eso dice. Y bueno, aquí estoy. Así es, un gran guerrero. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bello, tan bonito. Un hombre sensible, con un corazón inmenso. Que pudiese verse, quizás, en la televisión, o en esos proyectos, como una persona totalmente diferente. Pero hay que conocerlo. Es un melcocho, ¿vale? Sí, eso es lo que es. Tan bello. Gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, aquí las mujeres también tomaron datos. ¿Cómo enamorar a un hombre? Bueno, ojalá, ojalá me llegue una mujer, pero que sea una mujer madura, una mujer ya plantada en la tierra, como quien dice. Pero lo bueno es que ya lo tienes claro, que es lo que quieres, ¿no? Sí, por eso. Y nada, gracias a ti por dame la oportunidad de sentarme aquí a conocerte y hablar contigo. Gracias a ti, más bien por abrir tu corazón y dejarnos leer entre tus páginas y además darnos cátedra de cómo tenemos que entonces conquistar y robarle el corazón a un caballero. A ustedes también, muchísimas gracias por vernos. Recuerden compartir, darle like, comentar y por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Todo está escrito, fue presentado por Estar seguros, es lo que necesitas. Alimento Santoni, hazlo con amor, hazlo con Santoni. Para Mocafé.